Gracias, señora presidenta. Señorías, yo también quiero comenzar la intervención mandando ánimo y mandando abrazos a quienes ayer fueron agredidos en plena impunidad por las bandas fascistas en las calles de Valencia. Decía el diputado de Ciudadanos que es un mal momento, que es un momento muy inoportuno para discutir justo de esta moción. Nosotros, nuestro grupo, va a apoyar esta moción y va a apoyar porque considera que no hay un momento más oportuno en la sede de la soberanía popular española que apoyar una moción que está cuestionando cuál ha sido el uso abusivo del Tribunal Constitucional que ha roto de facto los mecanismos de equilibrio en la relación entre el Estado central y las comunidades autónomas. Es decir, que está cuestionando cuál ha sido el camino que nos ha traído hoy a la más grave crisis de Estado que hemos vivido en 40 años, que no ha sido otro que la demolición de los mecanismos de equilibrio entre administraciones autonómicas y administración central por parte del abuso del Partido Popular al acudir al Tribunal Constitucional como tribunal político. El artículo 161.2 de la Constitución española prevé que el Ejecutivo tiene derecho a impugnar normas autonómicas y que esas normas, por el solo hecho de que las impugna el Ejecutivo, quedan en suspenso un mínimo de cinco meses. Es una prerrogativa que solo tiene el Ejecutivo y que por su gravedad se presupone que no es una prerrogativa para estar usando permanentemente, que es una prerrogativa que presupone una cierta prudencia. La ley de régimen jurídico de las administraciones públicas, en el artículo 141, ya habla de la necesaria colaboración entre las distintas administraciones, en lo que es y debería ser un posible recorrido de espíritu federal de nuestra Constitución. La propia reforma del Tribunal Constitucional en el año 2000 ya exigió, impuso la existencia de comisiones bilaterales para que hubiera negociación y no imposición solo de una parte. Es decir, estamos ante un uso que se exige y que se presupone que no sea abusivo y que no sea discrecional. El último recurso y no un mecanismo permanente de imposición con las administraciones que son de signo contrario o con las votaciones que al partido de gobierno no le gustan. Yo ya se lo pude decir en esta tribuna hace mucho tiempo, hace varios meses, al Partido Popular y lo vuelvo a repetir. Cuando se abusa del Tribunal Constitucional como mecanismo de veto, no se nos hace un favor a los españoles, tampoco se le hace un favor a la Constitución y tampoco al propio Tribunal Constitucional. Lo que se hace es que se quiebra la labor de arbitraje del Tribunal Constitucional convirtiéndolo en un tribunal político, pero entonces queda deslegitimado para la necesaria labor de arbitraje que ahora estamos echando de menos. Porque todo pacto, también el pacto constitucional, es siempre un sistema de equilibrios, es siempre un sistema de contrapesos. Y quien rompe los equilibrios, rompe el pacto. Quien rompe los contrapesos, rompe el pacto. Por eso ustedes, cuando desde el gobierno central han impuesto a través de la llamada ley Montoro, la ley contra la autonomía municipal, que la relación entre el gobierno central y los municipios sea una relación de asfixia, cuando imponen que se puedan vetar de facto todas las leyes autonómicas, todas las normas autonómicas que no les gustan, no solo rompen los equilibrios de nuestro Estado de las autonomías, ponen en riesgo el propio sistema del Estado de las autonomías. Al romper el equilibrio, ustedes rompen el pacto constitucional y después se llevan las manos a la cabeza por el resultado de esa rotura del pacto. Miren ustedes, les voy a dar algunos ejemplos para que veamos de qué estamos hablando, no en números, en leyes concretas. Cuando la ley Montoro contra los ayuntamientos impide, por ejemplo, que el Ayuntamiento de Madrid, que pone las cuentas en orden, que salda la deuda, pueda utilizar una parte de sus recursos para invertir en crecimiento o en empleo, ustedes asfixian la relación entre la autonomía local y el gobierno central. Cuando recurren la ley de Baleares contra el maltrato animal, cuando recurren y suspenden la ley del Scors Valencianes destinada a evitar que el Senado se convierta en un refugio de corruptos. Cuando recurren la ley del Parlamento de Cataluña contra para prohibir los desahucios. Cuando recurren la ley de Andalucía, la ley del Parlamento andaluz para las 35 horas. Cuando en esta propia Cámara han hecho hasta 37 veces uso del veto presupuestario cada vez que pierden una votación, en un año tantas veces como en 40 años de democracia. Ustedes están revelando una cosa. Un gobierno que abusa de las prerrogativas constitucionales contra el Parlamento andaluz, contra el Scors Valencianes, contra el Ayuntamiento de Madrid o contra esta propia Cámara no es un gobierno que tenga un problema con Cataluña. Es un gobierno que tiene un problema con España. Y eso porque ustedes tienen una concepción del poder equivocada. Ustedes se creen que gobernar es imponer. Y eso es lo que hacen los gobiernos débiles. Se creen que gobernar es imponer cuando en realidad gobernar es tener la capacidad de persuadir, de incluir, de ofrecer un rumbo para todos. Por eso persisten en el error y por eso nosotros les tenemos que llamar a la prudencia y a la mesura. Yo sé que no son buenos días para llamar al gobierno del Partido Popular a la prudencia y a la mesura. No son buenos días cuando ha utilizado las instituciones como si fuera una propiedad privada. No son buenos días cuando tan solo ayer el señor Pablo Casado hacía una amenaza recordando los peores episodios de la guerra civil y de la dictadura. Pero para nosotros es una obligación llamar de nuevo al Partido Popular a la prudencia y a la mesura. Y si no nos hace caso cuando le llamamos a la prudencia y a la mesura frente al partidismo y frente a la irresponsabilidad, trabajaremos para que esta Cámara les llame al orden, para que esta Cámara imponga la mesura y el sentido común y para que en la sociedad de la España diversa, plurinacional, joven, moderna, que no cabe en su modelo raquítico y estrecho de país, imponga la mesura, imponga la prudencia y imponga la convivencia. Muchas gracias.